Hola ARMY, aquí un pequeño video para recordarles que este 20 de diciembre se lanzarán los primeros episodios del documental BTS Monuments Beyond the Star. BTS Monuments Beyond the Star es una serie documental para celebrar el décimo aniversario de BTS, en donde veremos videos desde su debut hasta tiempos recientes, así como entrevistas con cada miembro. Nos mostrarán no solo las actividades del grupo, sino también cómo los miembros pasan su vida diaria y qué pensamientos tienen a diario. Los chicos también revelan sus aspiraciones en preparación para el segundo capítulo de las actividades del grupo. Este documental contará con 8 episodios en donde cada semana se lanzarán 12 episodios en las siguientes fechas y horarios. Y todos estos episodios se lanzarán exclusivamente solo en la plataforma de Disney Plus, así que ahí podrán verlo oficialmente. Ahora, en caso de que no cuenten con esta plataforma, tocará recurrir a las famosas recetas. Para esto habrá que esperar que alguna ARMY nos comparta los episodios con subtítulos en español, y si encuentro estas recetas cada semana, se los estaré compartiendo en el comentario fijado de este video. Pero tengan en cuenta que estas recetas salen horas después de su lanzamiento. Así que cuando ya encuentren los episodios con subtítulos en español, cada semana iré cambiando el título del video para que puedan saber que ya pueden entrar a ver estos episodios. Eso era todo lo que quería compartirles. Hasta la próxima ARMY! ¡Suscríbete al canal!